26 de febrero del 2017 Un grupo de 12 jugadores con poca experiencia pero con mucho corazón Hacen historia en Panamá al consagrarse campeones del premundial de fútbol playa de la CONCACAF La aventura que empezó con muchos sueños pero poco apoyo Llevó a los jugadores a decir presente en su primer mundial en BA Tres años más tarde, una pandemia azota el mundo Y Panamá no escapa de esta realidad El primer caso registrado en el país Se ampliará la cuarentena 24 horas Y entre toda esa soledad, con cientos de casos positivos apareciendo cada día a lo largo del territorio nacional Uno de esos 12 guerreros de la arena Le toca defender nuevamente a la patria Pero ahora en otra cancha y ante un rival mucho más peligroso Su nombre es Julio Watson Y su servicio como policía nacional en la primera línea de defensa contra el virus Llevó al presidente de la república, Laurentino Cortizo A reconocer la labor del mundialista Catalogándolo como un héroe por arriesgar su vida por la seguridad de los demás Mi hijo siempre dice que soy su héroe, ¿no? ¡Ahhh! Virobox. No sé si está en el aire el virus o de repente está en la mesa donde voy a ponerle una comida. Pero igual tengo que seguir haciendo el trabajo. Como cualquier otra persona, sentí un poco de temor, era lógico, porque era algo nuevo que estamos viviendo en el país. Era una enfermedad nueva, que no sabíamos con qué objetivo venía. Había que examinar un poco más, ya el nivel científico. Iba a estar en un lugar donde iban a ver positivo de COVID. Le pedí a Dios, como todo ser humano, que me diera fuerza y fortaleza por estar aquí. Y bueno, hice mi trabajo solamente, hasta el día de hoy. Es un trabajo muy complicado, porque hay que acordarse de que no se le puede olvidar ninguna habitación, ningún paciente que quede sin oídica. Con los pacientes no mantenemos ningún contacto. Subimos en el elevador al piso que nos toca, cuarto piso ya sea, ¿no? Solamente hacemos una pasarela en el pasillo. Sacamos, son 22 comidas en el cuarto piso, sacamos las 22 comidas, ya sea los 22 jugos y la mascarilla. Y se le pone en una pequeña mesa que tienen afuera de la habitación. Al terminar, antes de irme, le toco la puerta, ellos salen y ya ellos saben cuál es el protocolo para recibir su alimento. Ellos no salen y no tienen que ver nada con nosotros. Dentro de la rutina diaria podemos tener un ingreso de aproximado 8 a 10 pacientes. Se lleva a cabo una supervisión de parte de las enfermeras, de los médicos. Igual forma en nuestros apoyos como miembros uniformados de que todo marche con una rutina normal y eficiente. Pero antes de repartir comida a los pacientes positivos, cuando apenas arrancaba la pandemia en el mes de marzo, Watson alineaba en otra posición en el hotel. Mi primer rol, que fue mi primer puesto en planta baja, yo me mantenía en la pequeña recepción que mantenemos abajo, recibíamos las ambulancias, o sea, los pacientes positivos. Entonces de ahí el paramédico me informaba cuánto traía dentro de la ambulancia, sea cuatro o sean dos, y yo informaba directo acá arriba a Saleguardia. Saleguardia me copiaba, me pedía un tiempo para poder que ellos se puedan vestir y luego me manda a enviar el vehículo. Sin embargo, todo cambió en el mes de octubre, cuando el cabo primero Watson asumió una nueva posición en la cancha, siendo ahora el encargado de repartir las comidas a los pacientes positivos en cada una de las 70 habitaciones, entre el cuarto y noveno piso del hotel hospital. La verdad es un rol que no muchos desean a cabo de la misión, de que es un peligro, no solamente enfrenta a su vida, sino que también arriesga a su familia. Como todos podemos entender, la verdad no vemos el virus, no lo conocemos. Tratamos de que la unidad siempre cumpla con la misión y es un reconocimiento, un acto de valor que se le puede obsequiar al compañero Watson. Se puede considerar como algo tenebroso, de que la familia siente ese miedo de que traigan el virus a la casa, las unidades y los funcionarios que elaboran en esta situación. Pero sí, a medida del paso, hemos tratado de que sientan esa confianza, de que así como nosotros cubrimos o tratamos de que los pacientes que vienen con COVID salgan sin novedad, de igual forma nosotros protegernos ante ese virus y llegar a la casa y poder besarnos a nuestra familia y abrazarlas. Al principio fue bastante difícil. No lo veíamos. No lo veíamos. Más bien era por cuidarnos. Por cuidarnos, porque como estaba el comienzo de la pandemia, no se sabía qué tan fuerte era él. Entonces, para protegernos, él decidía mejor entonces aislarse. Este es como un partido aparte que me estoy jugando. Un partido contra un virus que conocemos hasta el momento y bueno, hay que jugarlo hasta el final como se juegan los partidos dentro de la cancha. Sin participaciones en las primeras cinco ediciones del Premundial de CONCACAF, Panamá empieza a incursionar en el deporte del fútbol playa en 2015 con su primera aventura en un torneo de la CONCACAF. El equipo panameño terminó noveno en El Salvador entre 16 equipos participantes con una sola victoria. Dos años más tarde, liderados por el técnico uruguayo Schubert Pérez, los guerreros de la arena volvieron a la carga para ver acción en Bahamas en la edición 2017 del Premundial. En la preparación que tuvimos el profe sacó a algunos jugadores que ya había visto y nos puso a trabajar por un periodo de tres meses. En esos tres meses el profe tuvo que meter táctica, técnica, incluso enseñaron algunas cosas que no sabíamos porque ya como saben nosotros no tenemos liga. Yo por lo menos como persona no sabía de la disciplina. Aprendí estando en el momento cuando el profe hizo el llamado pero los compañeros se fajaron, adquirieron bien los conocimientos y fuimos a enfrentar ese Premundial de la mejor manera. Y a mí me sorprendió de sobremanera saber que aquí se practicaba fútbol playa como deporte competitivo y más de selección. Porque cuando estos chicos salen a la palestra de fútbol playa lo primero que se pregunté es ¿dónde jugaban? Y ante todos estos desafíos, el elenco panameño salió a la cancha en Bahamas un 21 de febrero del 2017 para hacer su debut en el grupo D frente a rivales como las Islas Turcas y Caicos, Costa Rica y el favorito El Salvador. Por cumplir la federación simplemente le dio la oportunidad a Chuber Pérez para que armara el equipo y fue tanto el trabajo de Chuber que concientizó a los jugadores que ellos también podrían ser grandes figuras que no es solamente el fútbol sóccer ni el fútbol sala, sino el fútbol playa. Y ahí lo demostraron, fue la gran sorpresa en Bahamas. Panamá empezó en el 2015 sin tener prácticamente ninguna estructura, ninguna liga ni nada. Yo pensaba, bueno, entre 4 o 5 años podemos estar entre los 4. Pero cuando uno, cuando llegas allá a Bahamas y antes se hizo un proceso, se trabajó, se entrenó muy a concentrar, el grupo estaba muy consolidado, era un grupo muy unido y también se dejó guiar por el cuerpo técnico y la disciplina del grupo fue muy buena. La concentración, la disciplina fue 100%. Entonces esas son las claves que nos dio el triunfo en Bahamas. Pero para llegar al Mundial, primero tenían que superar en semifinales al rey de fútbol playa en Centroamérica, El Salvador. Quien ganaba ese partido, avanzaba a la gran final del torneo y lograba su pase al Mundial. Marqué en ese partido, nos fuimos a penas, definimos en la tanda de los penales. Con un tremendo papel de mi compañero José Victoria, atajando casi 3 penales. Cuando nos enfrentamos a El Salvador, uno de los compañeros me dice a mí que Battle es un bombardero. Fenomenal, que lo comparan con Steve Yuga y a la vez de los Newpies, yo siempre he sacado lo bueno y deshecho lo malo. Como decía Oliver, de que entre los jugadores más fuertes, mejor sea el rival, tú te haces grande. Y cuando nos fuimos por penas, yo decía, ah, este es el muchacho bueno. Y cuando yo tenía los tres palos que nos fuimos por penas, que él va a patear, yo quedé en blanco. Cuando quedé en blanco, la bola venía de frente y hasta ahí. Y cuando él viene hacia mí, me dice, me dañaste mi carrera. Y yo, yo me quedé así como admirado, pues, y le doy gracias a Dios de que cuando pasamos ahí, todo el mundo fue... Gloria, dándole la gloria a Dios porque fuimos para un mundial y agradecido con Dios todavía. Bueno, lo principal fue que nosotros éramos un grupo muy unido, sabíamos que podíamos lograr grandes cosas, sabíamos que podíamos llegar un poco más allá. Sabíamos que carecíamos de algunos instrumentos para poder trabajar, pero con todo eso fue ver el Salvador, ¿no? El Salvador es un país que de repente, por recursos, es complicado también, pero ellos siempre han sido guerreros, han salido a representar, porque todas las dificultades que uno afronta te hacen conseguir grandes éxitos. Cuando llegamos a la final, o sea, nos reunimos y comentamos nosotros, bueno, ya estamos en un campeonato. Ya lo que queda es el honor de nosotros, vamos por ese campeonato. Casualmente en la final, antes de... estábamos en el calentamiento y yo y Pacífico, bueno, cuerpo técnico y yo y Pacífico, nos preguntamos, yo me di la vuelta, ellos calentaron, yo me di la vuelta y yo noté que los jugadores mexicanos nos miraban mucho. Entonces yo les dije a ellos, les pasé, les digo, oye, muchachos, nos están mirando a entrenar. ¿Cuándo ha pasado esto en el fútbol? Nos están mirando a entrenar. ¿Eso qué les dice? ¿Que están qué? No te lo voy a repetir acá, pero los jugadores interpretaron, ¿no? Se les dijo con otras palabras y bueno, si nos están viendo a entrenar, vamos a jugarle. Nosotros hicimos todo, nos falta un empujón y punto. Eso es todo. A veces hay cosas que no solo la parte técnica, táctica, ni la tecnología puede más que lo que tenés acá adentro. México no estaba ganando a nosotros y votaron una frase que no tenía que votar. Tanto más la fe de nosotros, que decíamos Dios es bueno y Dios es justo y se viró la tortilla. Como se dice el buen panameño, ¿no? Y ahí pudimos sacar el campeonato. ¡No! 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 Un logro increíble, esto se lo dedicamos a todo el pueblo de Panamá. Estos jugadores hicieron algo increíble, algo histórico. Gracias a la gente de Panamá que nos apoyó y eso es de ellos, eso es de ellos para Panamá. Nosotros sabíamos de que habíamos logrado algo importante por primera vez, que fuimos una de las primeras selecciones que ganó un premundial. Si se puede buscar, ninguna más ganó un premundial. Fuimos los primeros en pasar un mundial. Increíble, increíble. La verdad que fueron unos héroes, algo que nadie esperaba. En Panamá sentimos que el fútbol playa en Panamá, pues, ocho o diez atletas trabajando juntos como equipo, con un cuerpo técnico que creyó en ellos y demostraron que sí se puede. Y nos incentiva a todos nosotros en el resto de la federación a decir, hey, ahí está el fútbol playa, tenemos que ver cómo lo apoyamos, cómo hacemos una liga competitiva, una liga que le dé continuidad al trabajo que se realiza día a día y nos permita, pues, convertirnos en una potencia de fútbol playa del área, como lo es El Salvador. Yo creo que aquí en Panamá nos hemos acostumbrado a varias cosas, a darle poco valor a cosas importantes. Por ejemplo, no se le ha dado a estos muchachos el valor que tiene, no solo ratificar al mundial de la forma en que lo hicieron, ganar el torneo de CONCACAF, son palabras mayores. Lo que pasa es que no se valoró el momento y el sacrificio del trabajo de los jugadores. Y como no era un fútbol que tenía un auge que era, como tú decías, básicamente no había un campeonato, no había liga, pues para ellos fue algo más, como un logro, porque lo obtuvieron, pero ya. Y ahí es donde yo creo que desmoraliza a cualquiera. Tú le preguntabas a cualquier panameño, no te voy a decir a uno común, a alguien que te he metido en el fútbol, que te hable de fútbol playa. No, no, no tienen palabras. Ah, es un muchacho que, pero no le dimos el valor, y me incluyo ahí. Ellos creyeron que al haber clasificado a lo que era la Copa en Bahama, iban a ser mejor recibidos o tenerle más apoyo, iban a tener más apoyo. Pero no fue así, fue como más lo mínimo de lo que ellos esperaban. Y me sentí decepcionado porque cuando veíamos así, no teníamos dónde ir a practicar. Pero nosotros íbamos siempre, para cualquier lugar, para cualquier entreno, pero con la mentalidad de que algún día siempre se va a hacer un cuadro. Y así, con más promesas que hechos, retornaron a Bahamas. El lugar donde solo meses antes habían sorprendido a todos al ganar el título de CONCACAF. Pero ahora, para hacer historia al jugar por primera vez en un Mundial de Fútbol Playa de la FIFA. Pero esta vez, no hubo historia milagrosa, ni victorias, pero sí muchas enseñanzas en el más importante escenario de la FIFA. Para la historia, Pascual Galvez marcó el primer gol de Panamá en un Mundial de Fútbol Playa. Y entró en una selecta lista de Mundialistas Panameños que también anotaron por primera vez. Como Armando Boone, en la Sub-20. Jorman Aguilar, en la Sub-17. Carlos Pérez, en el Fútbol Salas, y Felipe Valoy, en la categoría mayor. En total, los Guerreros de la Arena lograron marcar un total de cuatro anotaciones. Y uno de esos goles lo anotó Julio Watson en una jugada ensayada ante Paraguay. Es un pase practicado del profe, que cuando me la devuelven, la lanzo. Nada más el que está del lado de allá, como Watson fue en ese momento, nada más era de peinala. Y definitivamente que ese es un gol efectivo. Eso es algo inolvidable. Por mi vida nunca va a pasar a olvidarlo. Fue algo que yo no esperaba, ni mis compañeros tampoco. Ya sabíamos de que iba a ser complicado. Pero nosotros siempre fuimos con las ganas de poder darle una sorpresa. Porque más el tema de Panamá era sorpresivo. Y si uno mira al pasado, fue historia, historia muy efímera. Pasó y hasta ahí no más. Y la tristeza que queda, sobre todo en los jugadores, que es lo más triste. Watson, un jugador que mostró un potencial en el fútbol praia. Y que uno decía, jugador para estar de exportación, para tenerlo afuera. Pero no hay liga. Julio es un jugador muy temperamental, con mucha fuerza, con mucha entrega, con mucha decisión. A veces se pasa de revoluciones. Pero es un jugador, es un jugador típico del tú a tú. Que lo pones como pivot y te enfrenta a un central o a un defensa en el tú a tú, en el mano a mano. Y él siempre trata de sobreponerse y de cortar el juego del rival. Entonces es un jugador que te cumple dos funciones. De la creación a tratar de replegarse y ser un jugador más cuando tienes que recuperar el balón. Es un jugador importante. Ese otro jugador fenomenal. Ese hombre le mete garra, le mete corazón. Cuando es su disciplina de fútbol playa, él lo mete todo, todo, todo del corazón. Y viendo ahora con esta pandemia, es como que él tiene el cuadro también. Que él lo entrega todo por la gente que está afectada. Si no hay una liga, no hay interés en ayudarnos, no hay unión, no nos ven como deportistas que podemos traer grandes cosas al país. En realidad ya se nos escapa de nuestras manos. Nosotros lo hacemos hasta en Despodemos. Hay que despertar. ¿Por qué hay que despertar? Porque es un deporte, una disciplina que te ha dado un mundial. Y ni hablar de fútbol sala que te dio dos mundiales. Entonces despertemos. Sinceramente le pediría a la federación de que apoyaran más el deporte de fútbol playa, fútbol sala. Ahorita mismo tenemos una cancha de fútbol playa, pero no la estamos utilizando. Para nosotros es un reto lo de fútbol playa. Tenemos que mejorar la liga. Lo mismo con el fútbol sala. Ya fuimos a dos mundiales de fútbol sala. Tenemos una gran posibilidad de ir a un tercero. Entonces, ¿por qué no meterle un poquito de cariño a esas dos disciplinas? Y ver si nos alcanza para tener una liga competitiva y seguir yendo a varios mundiales. A mí me da mucha tristeza ver a todos los que fueron a ese mundial. O sea, tienen jugada o fútbol sala o fútbol once. O cualquier otro juego. Porque el fútbol playa, encontrarse en una liga, no sé dónde hay una liga fútbol playa. Panamá tiene un potencial. Y en fútbol playa, con mayor razón. Si no tuviéramos playa, sí. Pero hay playa. El fútbol playa tiene varias canchas nuevas. Recordar que tenemos una cancha en Panamá, en afuera del Romer Fernández. Tenemos una cancha acá en Penonomé, en el Bramadero. Tenemos una cancha nueva en Atalaya, en el centro del complejo. Tenemos la cancha en Los Santos, allá en Los Uberitos. O sea, ya están habiendo varias instalaciones propias de fútbol playa. No son las mejores del mundo. No te voy a decir que son las mejores con todas las condiciones. Pero sí hemos estado viendo la posibilidad. Lo que pasa es que es caro, pero estamos trabajando en eso. Hoy por hoy, en la actualidad, no se gana solamente con el corazón. Ya tenemos que tener una visión de desarrollo. Por lo menos tener un torneo que te dure fraccionados seis meses. Es algo que el cuerpo técnico pueda sacar y evaluar y ver a más talentos en toda la República. Porque no se trata solamente de ir a San Miguelito o a otro lugar a buscar jugadores. Se trata de buscar los mejores jugadores para que representen a una selección nacional. Ahora, tenemos una cancha, ¿no? Pero necesitamos algo donde también Panamá pueda hacer un torneo, ya que somos un país de muchas costas. Somos un país llamativo para hacer un torneo de fútbol de playa. Entonces, lo que nos falta es la infraestructura y el apoyo y saber que nosotros también podemos traer grandes cosas a nuestro país. Y entre esas grandes cosas está el partido que ahora juega Watson con Panamá. Un partido que ya lo llevó a recibir unas felicitaciones por el mismo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, por su trabajo contra la pandemia. Bueno, me mandaron la imagen. Para mí fue un orgullo que el presidente de la República me felicite. Algo para mí inesperado, pero bien orgulloso de eso y me siento contento por eso. Aprovecho el espacio para decirle al presidente que, bueno, nos apoya un poco más el deporte en general, no solamente a nosotros, para poder sacar muchos triunfos de este país. Estoy muy orgullosa de él, que lo felicito por haber logrado todo lo que lleva. Que espero y confío en Dios que cada meta que él desee se le pueda cumplir. Una de esas metas es que él nuevamente jugar, jugar, jugar playa y que mejor sería que tuviera las condiciones, ¿no? Así que lo quiero mucho, lo quiero mucho y le deseo todo lo mejor. Julio, gracias por ser un panameño más que trabajas de frente para combatir esta pandemia y apoyar al resto de los panameños. Además, nos da un orgullo que haya sido parte de la selección de futplaya de Panamá y haya sido parte de la FEPAFUT. Podemos decirlo con orgullo, pero este gran reconocimiento no es nuestro. Es tuyo solo por el trabajo que haces. Gracias y que lo que podamos apoyarte, para ahí estaremos. No podemos olvidarnos de su fan número uno, su hijo, Yadniel David, quien espera poder ver a su padre en un nuevo mundial. Eso es su todo, eso es su todo. Para ese tiempo estaba más pequeño, tal vez no comprendía el tema de ver a su papá en televisión y jugando, ¿no? Pero ahora que comprende un poco más, que a veces le pone los videos, él le dice que cuando se vaya, él quiere ir con él porque él quiere estar allí cuando meta gol. ¿Portero? ¿Tú qué voy a llamar? ¿Portero. ¿Tú eres portero? Si le tienes los tiros a tu padre. Me ha dicho que esta va a ser su despedida, que él quiere retomar nuevamente y lo va a hacer con todo. Ayuró para rato, para premundial, mundial, para darle a donde se pueda, a donde nos den las herramientas, porque si nos dan las herramientas, nosotros vamos a poder trabajar. Si no las tenemos, lastimosamente, como digo, se nos escapa de nuestras manos. ¿Volverá Watson a vestirse con la camiseta de Panamá? Eso solo el tiempo lo dirá, y mientras una camiseta espera su turno, la otra vuelve a la calle a servir a su comunidad. Ya son meses desde que arrancó la pandemia, y como siempre, el héroe sale a tomar su posición. Convencido de que si unos 12 desconocidos pudieron hacer historia y conquistar un premundial, el partido ante la pandemia también se puede ganar. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.